¡Uh! ¡Ah! ¡Yau! ¡Ah! ¿Qué es lo que has dicho? ¿Has dicho algo? ¿Seguro que me quieres decir eso a mí? ¡Oh! ¡Hola! Me estaba probando una nueva armadura. Ya sabéis, para cuando me llamen para luchar. Pensé que debería parecer un guerrero fuerte y valiente. El caso es que hoy en día es muy difícil seguir el paso de los fuertes y valientes. Los mejores modelitos de Star. ¡Uh! ¡El número uno! Eso es lo que yo llamo una armadura. Una falda de acero, un casco con alas y pinchos en las rodillas. ¡Nos mola! ¡Esta lista está genial! ¡Uh! ¡Me encantan las listas! ¡Uh! ¡El número dos! Nada más típico de la adolescencia como que te salgan alas y cuatro brazos más. Como tercer conjunto, Star Butterfly luce un vestido de noche rosa y rojo con un hombro descubierto y corazones. Completa el look con guantes blancos, botas de tacón alto y un atrevido moño. ¡Bien hecho Star! ¡Ay! ¡Qué rápido crece la uniónita! ¡Ah! ¡Demasiado! ¡El número cuatro! ¡Demasiado rápido! ¿Dónde he visto eso antes? Tal vez su quinto modelito sea como... Si le tapas la cara. No, es igual. ¡Uh! 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 ¿Recordáis cuando el tiempo espacial casi se colapsa alrededor de las infinitas versiones de Star al transformarse del... ¿Veis? ¡Un elfo! ¡Al siete! ¡Un trozo de pizza! ¡Y al ocho! ¡Un gallito! ¡Uh! ¡Maravilloso! Y finalmente el número nueve. El conjunto más increíble, más heroico y poderoso de todos. ¿Qué es? Su forma de mariposa. Un vestido naranja con alas doradas y estrellas en los ojos. ¡Oh! ¡Sí! ¡Y un gallón láser encima de la cabeza! ¡Solo es una sugerencia! ¡Solo es una sugerencia! ¡Solo es una sugerencia!